Hoy posible es el programa de emprendimiento privado más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. En cinco años se han registrado al programa alrededor de 250 mil emprendedores y solamente en 2017 se registraron más de 97 mil emprendedores. Entonces, es un programa hoy muy muy grande.